Hoy la vida es digital. Dependemos de nuestros teléfonos, tabletas y laptops no solo para trabajar, sino también para conectarnos y compartir con nuestra familia y amigos. Pero cada vez que sales, existe la posibilidad de que tu teléfono o tu laptop sea robado o simplemente lo pierdas. Afortunadamente, existe una manera de protegerte de esto. Prey es un software antirrobos que te permite mantener el control de tus dispositivos de manera muy sencilla donde quiera que estés. Ingresa a tu cuenta Prey y sabrás exactamente dónde se encuentra. Y si crees que pudo haber sido robado, puedes sacar fotos usando la webcam e incluso obtener una captura de la pantalla para saber quién está usándolo y qué está haciendo con él. Prey corre de forma silenciosa y sin emitir señales, por lo que el otro nunca sabrá que sus movimientos están siendo observados. Además, puedes bloquear el dispositivo y eliminar las contraseñas que tengas guardadas. Prey corre en todos los sistemas operativos para que puedas monitorearlos desde un mismo lugar. Recupera el control y no arriesgues perder por lo que pagaste. Instala Prey completamente gratis y únete a millones que descansan tranquilos sabiendo que sus dispositivos están protegidos.